Hola, yo soy Paola y este va a ser mi primer video de YouTube. Chicos, después de como 80 mil años, me animé a grabar un video y mi primer video se va a tratar sobre el proceso de mi cirugía. En realidad ya voy en el día 25 y justamente ahorita voy a cambiarme las cintas y posiblemente me las quiten. Ya voy a ver por fin cómo me está quedando porque para que se desinflame me falta todavía un buen, según a los dos meses es cuando ves como un 80% y hasta el año es cuando ya ves el resultado final o pasadito el año. Pero, ¡ay, estoy muy nerviosa! Cuarta cita donde me han cambiado las vendas, en la primera cita me cambiaron la férula. Obviamente que me he visto la nariz ya y he visto el procedimiento y pues cada vez me va gustando más. La primera vez admito que fue como que, ¡wow! ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que hice? Por Dios. Pero pues claramente faltaba un chorro por desinflamarse y yo soy una persona bastante desesperada, güey, que quiere los resultados para allá. Yo para ayer quiero todo. Entonces, para mí ha sido un proceso lento, pero veo cambios, veo resultados. Las personas que me ven así como que tienen mucho sin verbo y me dicen ¡Ay, que qué bonita te está quedando! Y que no sé qué. Entonces, pues sí me emociona, me emociona bastante, la verdad. Y pues aquí vamos, esperemos que hoy me quiten las vendas y me había comentado el doctor la cita pasada, que si me las quitaba ya, ya podía empezar a entrenar. Los que me conocen saben que el entrenamiento es mi vida, güey, que es donde balanceo todos mis estrés y mis crisis existenciales. Así que, sigan viendo. ¡Uh! Nariz nueva, nariz nueva, nariz nueva. Sería insoportable diciendo de que ¡Hacerte estar como eres! No uses filtros y demor. ¡Uh! Ahora sí. Ya venimos llegando a la clínica. Estamos estacionando. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Ay, lo planeé, tengo bien emocionada porque no soporto, no soporto el gran perro que se me llegó. Ahora pura foto de ladito o así de frente de abajo, que se me vea. Estamos llegando, ya estoy sentadita para el cambio de vendas. A ver qué me dice. Espero que me llegue hermosa y ya estás libre para saber que se te dé la gana. Claramente no. Estoy más nerviosa por ya quitarme las vendas o porque estoy grabando un video. ¿Puedo confiar en alguien que traiga esos tenis? ¡Qué padre esos tenis son! ¡Ay, gracias! ¿Ya? ¡Increíble! ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Me siento rara! Estoy me soportando verdaderamente. Me siento otro ser. Me dijo el doctor que conforme pasaran los días era probable que se me siguiera inflamando, que de repente mañana amanecer inflamada, un poquito... Que podía amanecer inflamada en la nariz. Así como ves, amanecemos inflamadas de que de los ojos y así cuando nos despertamos. Que es normal, que yo no pierda la calma. Y entonces que yo relajadita. De hecho, siento que desde el momento en que me la quito ya pasaron como una hora, yo creo. Sí, como unas dos horas. Desde que me la quito para acá. Siento que se me ha inflamado un poquito la nariz, pero muy ligero. Dice Mariana que no. Pero nos va gustando, nos va gustando. Obviamente es adaptarse. Se los juro que yo siento que la gente se me queda viendo y así como que me da pena. Ahorita me marcó mi mamá para decirme, ¡Ya te la quitaron! ¿Cómo te quedó? Y tenía mucha pena y me puse nerviosa. O sea, se me hace raro que me vean así. Yo me veía y no me... Literal, ahora sí fui Gloria Trevi. Me miraba en el espejo y no me alchaba. Así me siento yo ahorita. Y pues ya venimos a comer. Después de la pelea que nos dimos Mariana y yo, pues decidimos venir a comer. Duramos como una hora decidiendo a qué lugar ir y terminamos viniendo a uno donde ya hemos venido varias veces porque no nos ponemos de acuerdo, que porque esta no, que porque este sí, que porque ese sí, siempre es lo mismo con nosotros que nos vamos a comer. Y pues ya decidimos venir de que un punto intermedio de lo que queríamos. Ella quería pizza, pero yo quería de que un cafecito bien y así. Así que venimos a comer al dolce mía. Así que ahorita les vamos a seguir mostrando la gran comida en la que nos vamos a comer el día de hoy. Estamos esperando a que los pasen. ¿Qué tal? Como es costumbre, aquí todo se decide con un piedra papel o tijera cuando no sabemos qué comer o a dónde ir. Vamos a hacer un piedra papel o tijera a ver qué. ¿Qué nos trajeron las bebidas? Vamos a pedir de que pizza, pero no sabemos si pedir pasta o bono. Entonces con un piedra papel o tijera así yo gano pasta y tú ganas bono. ¿Qué pasó? Pues una, no sé. Porque ganamos el más duro de la... ¿Qué es el perfil? ¿No? ¿No? Estarán incómoda mi mamá. Tengo un ligero problema. Yo siempre que voy a comer a un lado, a veces tengo que subir el pie con mi aviso, a un bar, eso sería Vicky y yo luchando contra no tener el pie arriba. Voy a contar una historia. Entonces resulta que uno de los primeros días cuando fui a comer a la casa de mi, voy a llenarme la boca diciendo, no sé. Entonces, pues yo, pues yo a veces estaba caminando y yo así como de que subía el pie y yo bajaba. Subía el pie y me ponía el pie así como de al lado de los dos sabios, así como de que... ¡Volteate! ¡Volteate! Yo tengo eso por todo, porque yo quería tener el pie así arriba. ¡Volta por mí! ¡Ah, sí! ¿Y qué más? Y qué más. Yo te asojo la pino, pero no puedo ir con el mí. Muy incómoda por ti. Que acepté a ti, que yo quería subir el pie así arriba. Ya, ya, ya. No hay problema así. Tú también tienes que... Es que yo a lo que voy a dar es un gaso. A fuerte ponerte del lado. Pues les voy a decir algo, chicos. Ni tu agua fija y ni tu agua de la piedra. Pura agua de que me traes un vaso de agua del garrafón porfis, así naturalita en un vasito y sin hielo. Un consejito rápido en casita. Cuando se vayan a los restaurantes, usted pida un vaso de agua y le van a dar un vaso de agua y usted no va a pagar esta agua, porque es un vaso de agua de la casa. Pero ya me han pasado varias charlas. Por ejemplo, he ido ya a veces a lugares donde pides agua y obviamente te dicen con que sí, está bien. O sea, no te lo apagas, pero eso tiene que decir sí. Y más cuando tú no vas a pagar, es como es con que sí, por favor. Y te dijeron que si querías agua de casa de la piedra. Ay, pues me trajeron una vacía que los que han ido al Vicente Estador o así en otro restaurante no sé cuál otro hay de agua de la piedra que es una botella super piqui. Voy a buscar la foto y la voy a poner. Y... Es así el video que pongo. Es ahí una malona, yo quería solo agua de la casa. Pero pues está bien, pues me la voy a tomar como ver, pobre, esa vez que va a pagar yo. Y sí. Pues ya comimos, ya nos vamos por ahí, ya nos vamos a ir ahora a nuestro teletransporter por ahí, por un lugar muy extraño. Está muy tarde o el corto, ya. Trégame agua y el barrio. Venimos a la Plaza Cotorrinos para ver aquí desde el río del Sunset, el atardecer y todo que ver. Así que... ¿Por qué vamos a andar? Ahorita, de diciembre. 800 likes y la Mariana se viene a bañar otro día. Hay todo que ver de día, plebe, es con las grandes fuentes, sí, ya sé. Pero yo nunca había venido de día así como para andar. Ah, bueno. Así como para andar. Ah, había venido así de día. Ah, yo nunca había venido de día. Ah, no, sí. Pero por regular en esta plaza casi siempre vienes pero de noche. Yo desayunar así que he venido por un poco de día de día. Sí, todo que ver es aquí de día. La verdad, nunca había venido como que de día, como que a ver... a ver la gran vista. A veces se me antoja ya como que tener hijos y familia. Todo que ver, me encantó. Y todo que ver desde aquí. La hermosa vista. No voy a ir a comprar un conanime ayer porque toda la gente era un bonito de nieve y a mí medio a envidia. Envide a traca le hizo. ¿Sabes qué es lo único que pasa? Que uno visite este tipo de lugares. Mira. Yo quiero como... Es que a uno se alborote el útero y de repente quiere ser madre. De repente dije yo nací para ser mamá. Claro que sí. Dije yo quiero, necesito. Se adoptan hijos. Pero ahora sí los van a mantener. Y si los van a mantener yo se los puedo cuidar. ¿Ok? Oigan, nosotros queríamos venir a pintar mejor y ya venimos nosotros y ya venimos nosotros de que sí, sin lograr pintar. ¡Ay, quiero pintar! Pero, please, al modo nosotros nunca tenemos efectivo. ¿Eh, señora? ¿Para quién? Aceptará, tendrá a terminarlo, aceptará transferencias. Yo quisiera ser esa niña. Esa niña de ahí quisiera ser yo. El verdadero quisiera ser, pero nunca puedo. los grandes paisajes que nos ofrece la bella ciudad de Culiacán, chicos. Me encanta, me encanta. ¿No se te ocurrió otro día para venir, güey, yo que vengo en Guaraches? Güey, ¿tú dijiste? Ah, es cierto, pues yo me estoy diciendo a mí misma. Ah, ok. Te quiero echar la culpa de mí. Hoy la verdad no soy el mejor sayo para Mariana porque le dije que sinceramente, güey, yo no tenía ganas de comer una nieve. Está muy raro esa onda en mí porque yo siempre quiero comer, todo el tiempo quiero comer. Soy la mujer más antojada del mundo mundial. Siempre es como que comemos algo pero tenemos que comernos un snack dulce y luego un snack enchiloso o salado. Bueno, es más enchiloso que salado. Pero ahorita no, güey, no tengo hambre, o sea, no tengo hambre, no se me antoja nada. Casi no comí tampoco ya. Esto me voy a desayunar mañana, y luego voy a usar un huevo yo creo. Ya no fui a gastar dióquese. Así que mañana eso vas a desayunar. Y pues nada, aquí vamos a seguir caminando, maybe, al ratito y veamos por una nieve, por un café, aunque no sé, depende. Pues espero que les haya gustado este hermoso vlog. La verdad, pues no sabía que era grabar un vlog. Discúlpenme, estaba muy tímida también por la nariz, pero espero que a partir de hoy yo sea su amiga la más íntima y pues poder grabar muchos vlogs. Ay, bueno, ¿me van a dejar grabar o no? Todas las pájaras están así. Me encanta la naturaleza. La verdad, pues ya no hay mucho que hacer, solo que platicar cositas pendientes. la gran chisma que tengo con esa princesa y pues gracias por quedarse, gracias por apoyar mi video porque voy a ser la próxima youtuber, la Kimberly Loaiza. ¿Por qué creen ustedes que se fue de YouTube? Porque venía yo. Venía yo, yo. Esther, que es esta mujer en la vida, por eso le va bien. Aquí estamos comprando ni besita. ¿De qué vas a pedir? Trippi, si estás viendo esto, por favor, patrocínanos. ¿De cuál vas a querer? ¿Qué sabor es? A ver, disfrútala pues. Bueno, pues espero que les haya gustado mi primer vlog. Este es mi primer video de muchos que se vienen. Me despido con esta gran y hermosa vista. Yo no sé que está más hermoso y que les haya gustado mucho. Espero a partir de hoy ser su íntima, íntima amiga, claro que sí y que usted no se aburra ahí en casita con este poco de contenido que yo les vengo a brindar. Me despido directamente desde la ciudad de Nueva York desde Central Park. Claro que sí y no se envidió o sea ahí en casita o sea ataque. ¡Los recuerden! ¡Muack! 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 ¡Muack!